Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Alphamind. Vamos a meternos de lleno una vez más en lo que sería una conspiración impresionante y también que afecta a todo el mundo. Es sobre el discurso de Greta Thunberg y también por lo que sería su vida recientemente y su implicación en el cambio climático. Y como esto ya fue predicho y ya fue hecho, publicado y enseñado al mundo en un capítulo de Los Simpsons, que como sabéis hay un montón de predicciones que esta gente hace en estos capítulos de Los Simpsons, en 2007. En 2007 aparece Lisa, ¿de acuerdo? Lisa Simpson y aparece pues en un discurso sobre lo que sería el cambio climático que es muy similar, increíblemente similar a lo que sería el discurso de Greta Thunberg. Ahora bien, no puedo poner este discurso de Lisa Simpson en lo que sería el video porque me lo bloquearían directamente inventando un copyright. Por lo tanto, podéis ver el video en la descripción del enlace. Por favor, id y ved el video y después pues volved a este canal inmediatamente para ver el resto del video. Bien pues, espero que hayáis visto el video. Y bien pues, esto es increíble y fascinante. Ya en el 2007 ya hubo, por supuesto, una agenda que bien programó y definió el rol de esta chica en la sociedad para que condujiese a la juventud en lo que sería una situación de pánico y ansiedad. El objetivo principal de Greta Thunberg en lo que sería pues el cambio climático no es otro más de que ella es un peón. Ella es un peón inconsciente de lo que está pasando porque es una chica joven y ni tiene ni idea que la está manipulando. Los que están detrás, ahora os enseñaré las evidencias impresionantes que vienen desde que eran pequeñas, desde que eran niños, los padres estaban implicados y cómo la han empujado artificialmente para generar dos cosas en específico. La primera es el pánico. Lo segundo es la ansiedad. Hasta ella misma lo dijo. Fijaros de que dijo en su discurso lo siguiente. Fijaros, interesantísimo. Aquí está el discurso. O sea, que esta chica lo que se están diciendo es que los padres no quiere que los padres tengan esperanza para nosotros. Cree que tengan miedo, que tengan pánico, que estén completamente congelados, aterrorizados porque el cambio climático nos va a matar a todos. Esto, fijaros de que es tan fuerte de que no me sorprendería de que en un futuro próximo lo que es esto se usaría es para llegar a una masa crítica en la humanidad. Una masa crítica, si no sabéis, es un punto donde muchísimas conciencias piensan exactamente la misma cosa. Hacer de que los jóvenes hoy en día tengan un miedo excesivo excesivo y pánico de que ellos mismos se provocarán el reseteo de forma independiente, directa, automática. Esto se llama masa crítica. Un punto donde esto se ha demostrado científicamente. Cuando hay muchísimas conciencias en el planeta que piensan exactamente lo mismo, un cambio ocurre por cojones. Un cambio en el mundo se fuerza. O sea, es una fuerza que nosotros tenemos en nuestros pensamientos. Lo que tú piensas diariamente tiene energía, tiene poder. Recuerda, antes de hacer cualquier cosa, primero piensas. Lo creas en tu mente, lo imaginas en tu mente y después usando tus manos, tu inteligencia y por supuesto otras personas del mundo, consigues crear lo que tú quieres. Importante. Ahora bien, fijaros el origen de esta chica. Esta chica, Greta Thunberg, que es impresionante su implicación. De repente esta chica pues aparece en fotos familiares ya en el pasado cuando eran niñas con su hermana y aparecen, fijaros, los padres con las niñas cubriéndose el ojo. Ya desde ese punto ya se había anunciado de que ella sería una herramienta del sistema para llevarlo a buen puerto. Lo segundo, Greta Thunberg pues tenía lo que sería el padre que es el Svante Thunberg y la madre que se llama Erman. Erman participó en Eurovisión 2010. Detrás de ella, la canción y su canción, ¿qué crees que aparece? Pues por supuesto, el símbolo, el ojo que todo lo ve, un solo ojo, las máscaras cubiertas por la mitad, claro está, que nos muestran de que realmente el objetivo es de introducir una agenda. Después de esto aparece esta mujer en una revista, la revista pues V Magazine y dice lo siguiente, We sell all of our souls to the devil. Nos vendemos todas nuestras almas al demonio. Pero espérate, ¿yo qué implicación tengo contigo? ¿Por qué tú haces una afirmación tan estúpida de que la gente misma se vende el alma al diablo y todos nos la vendemos? Fijaros cómo fuerzan, están forzando, están forzando que la gente conscientemente acepten lo que les imponen. Después de esto pues aparece de repente, fijaros esto es interesante, Herman, la madre, recibió en 2017 un premio de Environmental Hero, héroe del medio ambiente. Recibió, porque estuvo implicada la madre en cambios climáticos y problemas y todo esto. Después, un año más tarde, la hija, a los 16 años, hace protestas en frente del parlamento de Suecia, en frente del parlamento de Suecia. La perfecta tormenta empieza desde este punto. Después, en agosto de 2018, Greta Thunberg está en el parlamento diciendo, básicamente, School Strike for the Climate. O sea, ella nos grita desde el frente del parlamento, en la calle, con su mochilita, con su agua. Por supuesto, la han empujado, la han dicho, tú tienes que irte allí, tienes que presentarte allí y tienes que hacer lo que te decimos. Es que es tan obvio que es increíble. Ningún niño, adolescente, no abandona la escuela para irse a protestar por el mundo. Ninguno. Ninguno. O sea, esto no ha hecho ella, porque ella de repente, se dio cuenta de que, oh, mira, quiero, quiero, pues, ayudar al mundo, etcétera, etcétera. Esto simplemente porque la han empujado con una agenda específica. Después, después de esto, interesante es que unos cuatro días, cuatro días después de agosto, del 20 de agosto de 2018, o sea, el 24 de agosto, solamente cuatro días, la madre publica un libro que se llama Heart from the Heart, desde el corazón. En este libro de la madre de Greta, aparecen recuentos de su vida, y también, pues, habla sobre su hija, de que tiene superpoderes, y de que puede ver el dióxido de carbono que se emite, y que tiene, pues, una capacidad de, digamos, de presentir cualquier tipo de fenómenos supranaturales que nosotros, los seres humanos comunes y corrientes, no podemos sentir. O sea, como que un poco de promocionarla, como que es una chica extraordinaria, y de que tiene ciertos poderes, entre comillas, o ciertos atributos que la ayudan a ser, pues, una protestante ante el cambio climático. El mismo día también de la protesta de Greta Thunberg, el 20 de agosto, el mismo día en la página de Facebook de We Don't Have Time, un grupo social que es para el cambio climático, lucha contra el cambio climático, aparece la foto de Greta Thunberg en este grupo. O sea, dos grupos completamente desconectados, completamente independientes, Greta y este grupo. De repente, esta gente publica su foto de la calle en su Facebook, para así empezar a promocionar el asunto, ¿no? Después de esto, importante, Luisa Marie Neubauer, Luisa Marie Neubauer, aparece junto con Greta muchísimas veces, ¿de acuerdo? Cuando Greta hace sus protestas por el mundo. Porque después de esto, Greta empieza una carrera y como que recibe un poco de media, un poco de atención mediática, y de repente decide irse por toda Europa, por todo el mundo, para hacer, pues, por supuesto, más protestas ante el parlamento. Esta chica, Luisa Marie Neubauer, es miembro del One Campaign. One Campaign es una organización, que está custodiada por Bill Gates, y también fundada por George Soros. George Soros, The Open Society Foundation. Después de esto, muchos dicen, claro, después de esto, dijeron, no, 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 que esta mujer, Luisa, no es su, digamos, la que le da órdenes, sino que solamente la que la está apoyando, y como que está, le da un poco de soporte emocional, etcétera, etcétera. Pero se la ve frecuentemente, Luisa Marie Neubauer, con Greta, en lo que sería, en diferentes fotos. Efectivamente, está mandada para intentar hacer, y asegurarse, de que el plan, se desarrolla perfectamente, y que la chica, pues, claro está, da su, su papel, ¿no? Emplea su papel, de forma correcta. Después de esto, después de esta publicación, ¿qué os parece? Después de muchas, muchos hilos, claro está, de repente, Greta hace discursos en TED Talks, en el Parlamento Europeo, en las Naciones Unidas, en lo que sería, con el Papa, o sea, una chica que está en la calle, fijaros como, son de listos son esta gente, son tan listos increíbles. Cogen una chica en la calle, que estaba ahí por, por suerte, o sea, estaba la chica, protestando por el azar, le ponen la foto en Facebook, de grupos anticlimáticos, después de esto, la promocionan un poco, después de esto, aparecen revistas, y después, ¡boom! Se va en tours, por todo el mundo, deja la escuela, y se va en tours, por todo el mundo, para promocionar la agenda, la agenda de que quiere, que sintamos, terror, pánico, y angustia. Quiere que sintamos, terror, pánico, y angustia, y miedo. Impresionante. Y fijaros, esto es interesante, después de los eventos, de Greta Thunberg, ya hay cálculos, ya hay científicos, que analizan, lo que sería la sociedad, y ya han encontrado, que en gente joven, ya se relaciona, el cambio climático, con la ansiedad. Hay más, y más jóvenes, hoy en día, que el simple hecho, de pensar, en el cambio climático, les genera miedo, malestar, tensión, preocupación. ¿Por qué? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanta preocupación? Si algo ocurre, ocurrirá. ¿De acuerdo? Nosotros como seres humanos, que somos tan básicos, que no tenemos ningún poder, estamos a la merced, de los gobiernos. ¿De acuerdo? Si quieren hacernos algo, nos harán. Es imposible evitarlo. Por lo tanto, ¿pa' qué preocuparse tanto? ¿Pa' qué sentirse angustia? ¿Veis cómo es todo artificial? Esto es muy simple. El motivo por el cual, esta chica fue promocionada, propulsada, desde su infancia, es para crear, una generación, la generación Z, que está ahora mismo creciendo, que son niños pequeñitos, la generación Z, que cuando crezcan, tengan unos 19, 20, 21 años, sean tan aterrorizados, y tanto miedo en su cuerpo, de que los gobiernos, podrán fácilmente decir, mirad, os quitamos esta libertad, pero, cuidado, debido a esto, pues, conseguiremos, sobrevivir, ante el cambio climático. Esta gente, ya está aterrorizada, desde pequeños, por supuesto, aceptarán esta oferta, sin siquiera resistirse. Aquí tenéis, pues, más fotos, tenéis más fotos, de lo que serían, los más medios, más medios, en diferentes revistas, aparece con el símbolo del ojo, que todo lo ve, el ojo, cubriendo su ojo, ¿no? Y también, pues, ya literalmente, lo que sería Estados Unidos, y muchas partes del mundo, se convirtió en un fenómeno. Los niños en la escuela, eufóricos, saliendo a la calle, gritando, de que, nos moriremos, nos moriremos, tal y cual, queremos evitar esto. Bueno, un montón de historias. En definitiva, una evidencia clara, perfecta, de que, primero, el discurso, ya fue anunciado, y predicho, y presentado, en los Simpsons, en el 2007, ¿no? Esos serían, más de 11 años, ¿de acuerdo? Desde la protesta, de Greta Thunberg, impresionante. Después, lo segundo, la familia, estaba, completamente, controlada, desde hace tiempo, tenían raíces, y también, lo que sería, desde pequeñas, ya habían sido presentadas, como puntos, de simbología, y control social. Tercero, Greta, y la madre, juntas, participaron, en eventos, medioambientales, etc. De forma, perfectamente, organizada, y después, después de que Greta, presentase su, discurso, todo, explotó, explotó, y ahora mismo, es una, digamos, una pequeña, pues, famosía, famosa, ¿no? Que hace discurso, sobre de que tienes que tener, terror, miedo, y de que tienes que, sufrir la angustia, porque vamos a morirnos todos. Esto es su discurso, siente el terror, aterrorízate, súfrelo, emocional, esto, otro, sí, pero vamos a ver, vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué? Como dije antes, nosotros no tenemos el control, el control, lo tienen las élites, ¿de acuerdo? Esos grupos que no los ves, ¿de acuerdo? Tu presidente, tu gobierno, es una herramienta, es una herramienta, y hace lo que los de detrás le piden, por lo tanto, si quieren mañana quemar un bosque, lo queman, si quieren mañana destruir un país, lo destruyen, recuerda lo que pasó con Grecia, lo que está pasando con Italia, con Inglaterra, con España, con el Brexit, todo esto es literalmente hechos que están programados, están puestos a punto, por un motivo específico, principalmente, por supuesto, para llevarnos a una agenda de control social, y de por supuesto que la gente entregue sus libertades, en bandeja, para que su gobierno lo salve de la destrucción total, esto, es fundamentalmente, el objetivo, tiempo de sin más preámbulos, espero que os haya gustado este video programa de Alphamind, y como siempre, ve el video de Lisa, que es impresionante, y veréis como es al 100% calcado, el discurso de Greta Thunberg, y también de Lisa, impresionante, nada más, nos veremos, como siempre, en los próximos videos de Alphamind, hasta pronto.